Música Me cayó como medio, bien por empezar, viste, porque Una cosa muy linda, hay gente que allá te aprecia mucho, viste, y como ganamos un campeonato, salimos los campeones en uno, viste, entonces Lo llamaron, tenía aquí el Oscar Nardi nada más que no pudo ir, que era uno los que iba con nosotros, el Mudo Blas, el Galo, y bueno ¿Cuántos eran que iban de acá para los Andes a jugar en esa época? ¿Cuántos íbamos? ¿Cuántos jugadores? Cinco íbamos Bueno, recordás, nos decías recién Nardi, el Mudo Blas, ¿quién más? El Chiche Galo y el Héctor Marinelli, todo eso que le decían Bueno, la mitad del equipo más o menos de pose De pose, no Bien, bueno, contanos un poquito, ¿quién te llamó? ¿Cómo fue la elección justamente que te dejó como el mejor arquero de su historia? Con todo lo que eso conlleva Y ahora hay una comisión nueva porque ya no hay, viste, gente de antes, ya no están, hay muchos que faltan Tienen una comisión nueva y están recreando el club de vuelta y Y algunos de la historia que están, viste, viste, y que no tienen que llamarlos a movios y cosas Vais, hicieron el equipo, todo, viste, ahí Bien, bueno, justamente mirábamos el equipo y aparecías como el mejor arquero con 37 votos Digo, ¿qué significa uno? Porque hace mucho tiempo que pasó esto y se siguen acordando de uno como arquero ¿Qué significa eso para vos? Sí, es mucho, mucho, te digo la verdad porque Sí, pasamos buenos momentos allá porque Esos campeonatos, viste, venía gente Traían gente de Buenos Aires, jugadores de Buenos Aires, algunos Club, viste, que eran clubes muy fuertes, todos Y me cayó bien, viste, porque, qué sé yo Pues, viste, cuando uno pasa esos momentos, ya hace 53 años, no hace un año Bueno, es lindo ser reconocido después de tantos años y que uno trascienda a todas estas épocas No, sí, sí, me encontré con muchos amigos, viste Muchos hijos desconocidos, jugadores que ya no están, viste ¿Y qué te decían? Que mi papá me contaba esto, que mi, qué cosas, viste El mismo presidente, viste Dice, mi padre, dice, se acordaba mucho de vos Dice, el presidente que está ahora que es joven, muchacho Bueno, contanos un poquito de vos Vamos a volver un poquito hacia atrás, un poco a tu historia como arquero que muchos se la deben acordar ¿Recordás años? ¿Cuándo comenzó todo esto? Y yo empecé en Juventud Unida Cuando estaba ahí en la cancha, ahí, viste, a los 15 años Bueno, empecé en cuarta, después seguí, viste, hasta el año 70, un año fui a jugar a los patos Porque Juventud no hizo pulo y los patos entraban en la liga Así que fui a jugar a los patos, después volví a Juventud Hasta el 70, después del 70 me fui a Alejo Ledesma Salimos un campeón y en el 71 salimos campeón Bueno, Alejo Ledesma, aquí en Justiñano Posse ¿Te acordás por cuántos clubes pasaste? Sí, pasé por Juventud, después fui a San Martín de Montegüey una vez Fuimos con Nardi, estuve en Corral de Busto Bueno, muchos lugares En el Sport y Corral de Busto también Bueno, ¿por qué arquero? ¿Por qué les diste ser arquero en esa época? Porque en el campito me dediqué al arco y otra cosa no me hizo ¿Y qué tipo de arquero era Pancho Movio? Y eso medio que le gustaba, que no le gustaba perder Que no entraron a la pelota, viste Bueno, en esa época, como también en esta se sigue repitiendo y mucho Pero capaz ya quedó un poquito de lado Decían que el arquero tenía que ser loco ¿Te identificabas un poco con esa aclaración? Yo estoy identificado por ahí El arquero loco Vino un director técnico bueno en Juventud Que era arquero de Vélez Nicolás Adamos Que después estuvo en el complejo también Ese era arquero de Vélez, era muy buen arquero Viste, y él me enseñó todo A mí, todo, todo, todo Aprendía porque te trataba mal, viste A la cancha que jugara Que dejara el alma Y que saliera Que no arrugue ¿Era diferente jugar al fútbol en esas épocas que como es ahora? Sí, era muy diferente ¿Por qué? Porque había muchos jugadores Se jugaba muy fuerte Se jugaba muy fuerte Ahí no arrugaba a nadie Juegamos en el Velma Contra el Velma Me acuerdo del Velma Tenía un cuadrazo Los Mantelli Marque Algunos santiagueños Brandote, viste Traía Bernardo Tenían un equipazo Y había que aguantarlo, viste ¿Y lo aguantaban acá? Sí, bastante bien Nosotros también no éramos ninguno quedado Y el clásico después era muy lindo Viste Era, había mucha rivalidad Bueno, rivalidad había Pero, viste No era para pelear Para esas cosas Más adentro de la cancha Sí, era Era muerto Pero eran lindos los clásicos Y se festejaba mucho Y iba mucha gente en la cancha Es bueno que lo único que había era fútbol en ese tiempo Tengo muchos recuerdos Porque hemos ganado muchos partidos Teníamos un equipo lindo Con Ratalino, Brigata El padre del Pato Quintero Leroux, Charu Pieruzzi Teníamos muchos equipos Y también jugábamos contra Ordoñe Que Ordoñe tenía un equipo bueno también Era fuerte la liga acá en la región en ese momento Sí, era fuerte Bueno, llevándote un poquito más nuevamente al puesto del arquero Que te ha tocado ocupar mucho tiempo ¿Hay muchas diferencias con los arqueros de hoy? ¿Cómo ves el puesto hoy? Yo veo arquero bueno Y bueno, el puesto de arquero es muy ingrato Cuando te hacen un gol, la culpa es tú Sí, sí, sí Pero, nada, hay buenos arqueros El arquero hoy es más, qué sé yo, más estilista Hay algunos como yo ¿Con quién te identificás hoy? Y hoy me puedo identificar con el arquero de... Como es de la selección ¿El Dibu Martínez es parecido al Pancho Movio? Y claro, porque es un tipo que carga a todo el mundo Y Cacho y yo eran más o menos parecidos ¿Ah, sí? ¿Adentro de la cancha era de hablar mucho? Sí, yo hablaba mucho ¿Ah, sí? Yo hablaba mucho y peleaba bastante ¿Y cómo te llevabas con los delanteros en este caso? Delantero arquero ¿Cómo era esa disputa? Y tocaban fuerte conmigo, pero después no venían más Muchos decían que en el área esquivaban a Pancho Movio ¿Lo sentías así también un poco? Sí, sí ¿Sí? Hasta lo mismo los defensores me tenían miedo ¿Tus defensores? Nardi sabe decir siempre Cuando jugábamos en Alejo Ledema dice Yo gritaba, me hacía a un lado porque la pelota era de él Porque si no caían, ¿qué caían? ¿Vos no veías quién estaba enfrente y ibas a buscar la pelota? No, no ¿Sí? El área era mía, sí Bueno, fueron muchos años de trayectoria ya Llevándote un poquito lo general ¿Cuántos años? Yo empecé a los 15 años acá a jugar en Juventud Y bueno, después me fui a Alejo Ledema Jugué hasta los 36 años ¿Cómo era ser arquero siendo tan chico? Jugando con personas tan grandes ¿Cómo lo veías en primera con 15 años? No, no tenía miedo para nada ¿No tenías miedo? No, no ¿Y te hiciste ganar el respeto dentro de la cancha? Sí, de cualquier forma, peleamos ¿Era de los 15 años y nunca paró? ¿Fueron 20 años consecutivos? No, no, solo me quebré en el 72 en Alejo Ledema Y dejando una huella que ha sido este lindo reconocimiento Me imagino que muy orgulloso, ¿no? Viviendo estos días con el reconocimiento que te han hecho Sí, sí, la verdad que sí Estoy muy orgulloso Muy... Me cayó muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.